Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo la contraparte de un top que ya había traído hace algunos días acá al canal bien recordarán que hace algunos días, en mi opinión completamente personal les dije cuáles eran los 5 Pokémon que más decepcionaron de los cuales, yo en lo personal y creo que una gran parte de la comunidad esperaba bastante, esperaba que fuesen Pokémon sin igual y al final del día fueron Pokémon que absolutamente nadie utilizó pues bueno, en esta ocasión les traigo como les comenté la contraparte puesto que el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 Pokémon de los cuales yo no esperaba realmente tanto pero que al final terminaron sorprendiendo y bastante dicho esto espero que les guste bastante, que le puedan dar bastante apoyo a este video que lo puedan compartir, comentar y suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén dicho esto comenzamos con el puesto número 5 en el puesto número 5 tenemos a Toxapex Toxapex es un Pokémon el cual si bien apenas lo vi y supe que era un Pokémon el cual podía tener un potencial bastante alto para serles completamente franco jamás esperé que el Pokémon fuese a ser realmente tan pero tan bueno como lo es hoy en día el Pokémon bien sabemos que tiene una combinación de tipos que sería veneno, agua una combinación bastante buena, tiene bastantes debilidades por ende fue que el Pokémon no vi tanto potencial apenas lo vi pero sabía que podía ser bueno, tenía defensas bastante interesantes tenía 105, bueno tiene 152 en la defensa física y 142 en la defensa especial pero de verdad jamás imaginé por un segundo que el Pokémon siempre se mantendría dentro de Overjuice en lo personal supuse o creía que este Pokémon estaría en un rango entre Underjuice más o menos pero es que el Pokémon nunca baja y créanme como el Pokémon lo estoy viendo como el Pokémon se está utilizando en una cantidad incomparable de equipos en definitiva creo que este Pokémon es uno de los llamados Overjuice para siempre que se va a quedar por siempre en esta tier y de hecho es una tier que le queda bastante bien ni le queda bastante alta ni le queda bastante corta obviamente la variante más normal para este Pokémon es una variante defensiva suele ser defensivo físico con 192, naturaleza osada algunos puntos en el tema de la defensa especial y absolutamente todo en el tema del HP igual así como te puede poner las púas tóxicas te puede quemar te puede quitar busteos se puede recuperar vida bastante fácil con recuperación igualmente con la habilidad que tiene que es regeneración este Pokémon es una verdadera brutalidad que me encanta y en lo personal me sorprende bastante y hoy en día no puedo ver un equipo en el cual no considere a esta bestia una parte bastante clave dicho esto tenemos en el puesto número 5 a Toxapex ahora si con este Pokémon tengo algo bastante particular porque siéndoles completamente sincero de este Pokémon si que no esperaba absolutamente nada le seré completa pero completamente franco apenas vi a este Pokémon yo me supuse que estaría en RU o a lo mejor inclusive en Neverjuice ya que era un Pokémon al cual yo sinceramente tampoco le veía tanto potencial seamos completamente francos este Pokémon no está a nivel de Toxapex no es utilizado al nivel de Toxapex y no creo que algún día llegue a ser así de relevante o así de viable pero de que el Pokémon es bastante bueno que un montonal de gente lo utiliza y con razones bastante buenas la verdad tenemos en el puesto número 4 a Tesarina Tesarina Pokémon obviamente de séptima generación Pokémon de tipo planta solamente ya lo cual lo hacía un tipo bastante curioso la verdad y era un Pokémon bastante bueno y que estaba bastante padre lo que ustedes gusten pero yo no le veía ese potencial vamos a ver que es un Pokémon con bastante ataque físico eso claro que no se puede negar tiene 120 total de ataque físico unas defensas medianamente buenas tiene 98 en defensa física y 98 en defensa especial la velocidad si que es bastante baja ya que solamente tiene 72 pero de verdad el Pokémon es una bestia es bastante bueno en algunas ocasiones lo he visto en una variante de Choice Scarf que recalco no es tan rápido pero puede llegar a ser interesante usualmente este Pokémon se suele ver en la tier de Underjuice con la variante de giro rápido igualmente Trop Kick creo que es patada tropical si no me equivoco síntesis como puede imaginarse este Pokémon se suele ver en una variante defensiva y para finalizar ya sea giro rápido o aromaterapia un Pokémon bastante bueno el objetivo principal para este Pokémon aparte de ser defensivo obviamente es meter el tema del giro rápido que siempre es un punto bastante bueno y que siempre debe considerarse traer en cada equipo alguna forma de quitar las trampas rocas las púas vaya los Hazers así que este Pokémon de verdad es bastante bueno con una habilidad realmente muy pero muy decente que le evita que le puedan meter cualquier ataque que sea prioritario este Pokémon sin ninguna duda se queda en el puesto número 4 de Pokémon que más me han sorprendido ahora en el puesto número 3 tenemos un Pokémon el cual tal vez por la combinación de tipos se podía esperar bastante podías esperar que este Pokémon fuese realmente bueno pero ha llegado a ser utilizado en niveles realmente de locura en el puesto número 3 tenemos a Mookalol la Mookalol es un Pokémon del cual siéndoles completamente franco en parte esperaba algo y a la vez no ¿a qué me refiero con todo esto? bastante simple para comenzar recordemos que el Pokémon en el que está inspirado esto el Pokémon la forma original de este Pokémon mejor dicho es Mook es un Pokémon el cual siempre está en las tiers más bajas jamás ha salido de ahí porque es un Pokémon bastante flojo es bastante lento no tiene tanta defensa física cosa que obviamente no le viene para nada bien y apenas supimos de esta forma estaba esa espinita si la forma de este Pokémon usualmente no es tan buena ¿por qué esperar tanto de este otro Pokémon? gana un tipo que está bastante bien de hecho pero ¿por qué esperar tanto? vamos a ver que por ejemplo este Pokémon un punto buenísimo es que nada más tiene una debilidad que sería tipo tierra cosa que le viene bastante bien otra cosa bastante buena para este Pokémon son algunas estadísticas por ejemplo el tema del HP 105 el tema del ataque 105 el tema de la defensa especial 100 en lo personal yo creía que directamente iba a ser un Pokémon de Underjuice como máximo pero no apenas apareció el Pokémon estuvo bastante tiempo dentro de Overjuice ha pasado el tiempo y si el Pokémon en esta ocasión está en Underjuice así que el Pokémon terminó cayendo un poquito a donde yo pensaba que el Pokémon iba a terminar estando pero eso no descarta que el Pokémon sea bastante viable y bastante bueno dentro de la tier de Overjuice y algo que me sorprende bastante más es que al Pokémon lo he visto bastante porque sé que el Pokémon es bastante bueno inclusive en la tier de Ubers pueden ver que este Pokémon sorprende bastante es un Pokémon bastante bueno es un Pokémon el cual ha tenido sus altibajos la verdad ya que en esta ocasión ya no es tan top como lo solía ser al principio pero es un Pokémon el cual creo que sin ninguna duda terminó sorprendiendo bastante puesto número 3 Mook Alola bien vámonos ahora al puesto número 2 este puesto número 2 últimamente le he tomado bastante cariño últimamente ha sido un Pokémon el cual he utilizado bastante en su respectiva tier porque de verdad es un Pokémon en el cual yo veo potencial y yo veo una fuerza incomparable puesto número 2 es para nadie más y para nadie menos que para el bello inicial primarina vamos a lo que vamos los 3 iniciales siendo completamente francos al final del día el inicial que menos es utilizado por ende que de cierta forma menos es bueno sería este Incineroar yo sé que este comentario puede que no le guste a mucha gente ya que les gusta bastante este Pokémon pero seamos completamente sinceros de los 3 es el que menos se ve luego está en un nivel bastante similar por así llamarlo tanto de Sidway que es un Pokémon bastante interesante la verdad que también está en esta tier pero yo siéndoles franco esperaba bastante de este Pokémon sabía que podía ser un Pokémon bastante bueno y luego está en el otro lado primarina directamente de primarina yo sabía que podía ser un Pokémon bastante bueno tiene un potencial increíble tiene unas estadísticas interesantes la verdad en ataque especial y también en velocidad pero de verdad utiliza este Pokémon con una variante de gafas elegidas créeme que en Underjuice no hay prácticamente nada que pueda aguantar bastante bien a este Pokémon yo he leído un montonal de comentarios y acá si puedo hablar no solamente por mí sino por una gran parte de la comunidad que este Pokémon inclusive han estado comentando que hasta parece estar demasiado roto para la tier Underjuice cosa que podría ser cierto ya que de verdad cualquier ataque y más por staff de este Pokémon créanme rompe absolutamente todo este Pokémon me encanta es buenísimo es letal en lo personal de los tres iniciales es el que más me ha sorprendido por mucho más que este Deciduake siéndoles completamente franco y la verdad de los tres en un principio esperé bastante suponiendo que este Pokémon iba a tener algún ataque para recuperarse la vida y que iba a ser algún Pokémon defensivo cosa que no terminó siendo y terminó siendo completamente lo contrario una bestia destructiva que en lo personal me encanta tenemos en el puesto número 2 a Primarina en lo personal el inicial más bueno de séptima generación bien vamos ahora a el puesto número 1 Pokémon de los cuales tal vez no esperaba tanto pero que al final del día me terminaron callando la boca y me sorprendieron bastante ya hemos llegado al puesto número 1 a lo largo de este video hemos visto a varios Pokémon con los cuales yo en algunos casos sí no esperaba absolutamente nada en otros casos estaba un poquito tilteando si iba a ser bueno o no pero en este caso sí de verdad jamás supuse que el Pokémon iba a terminar siendo la bestia que es hoy en día en el puesto número 1 tenemos a nadie más y a nadie menos que a Marowak a Lola por dónde comenzar con este Pokémon directamente voy a dar los puntos los cuales me hacían pensar que este Pokémon no iba a ser tan bueno vamos a ver el tema del caso de este Mook igualmente el Pokémon en el que este Marowak a Lola está inspirado Marowak normal es un Pokémon el cual es bueno sí pero no es tan bueno jamás ha salido de sus tiers bajas y lo más seguro es que jamás lo haga por ende esperar algo de este Pokémon era algo extraño era como que si el Pokémon original no es tan bueno realmente no creo que vaya a haber algún cambio tan radical el cual por cierto sí que hubo ya que directamente la combinación de tipos fue completamente radical tipo fuego fantasma el otro es tipo tierra ya me dirán qué sentido tiene vamos a ver que ahora por ejemplo las estadísticas 60 de HP 80 de ataque 110 en defensa física siendo la más decente 50 en el tema de ataque 80 en ataque especial 80 en defensa especial y 45 en velocidad es un Pokémon el cual no es como que lo más bueno del mundo no es las estadísticas más brutales pero apenas ver que apenas salió este Pokémon estuvo dentro de la tier de Overjuice y que el Pokémon se sigue manteniendo hoy en día dentro de Overjuice ya ha pasado tantos meses del juego es que el Pokémon es realmente bueno que el Pokémon realmente sirve bastante y al final entre otras cosas que me sorprendieron bastante de este Pokémon es que yo directamente viendo lo que podía tener que por ejemplo podría aprender en Viteignio pensé Cabeza Roca es habilidad obligatoria pero no al final del día para Rayo sigue siendo una habilidad súper viable para este Pokémon en lo personal este Pokémon me rompió por completo cualquier paradigma sirve un montonal para un montonal de Pokés súper buenos como por ejemplo los tipo Hada que hay hoy en día este Pokémon es una verdadera bestia y en lo personal me alegra bastante que me haya sorprendido tanto ya que es un Pokémon el cual si bien no destaca tanto por estadísticas brutales créanme que destaca bastante por lo que puede hacer dentro de una tier tan pero tan competitiva como es Overjuice en el puesto número uno sí o sí tenemos a Marowak a Lola espero que les haya gustado bastante este video que me puedan dejar aquí abajito en los comentarios cuál fue el Pokémon del cual no esperaban tanto que apenas vieron los spoilers porque obviamente todo mundo los vimos dijeron este Pokémon tal vez no sea tan bueno y al final terminó como de wow terminó siendo mucho mejor de lo que esperaban espero que me pongan aquí abajito de verdad espero que les haya encantado este pequeño conteo que le puedan dar bastante amor y bastante apoyo de momento me despido hasta el próximo e igual les quiero dejar el video pasado que hicimos al respecto de esto que fue el video contrario nos vemos pronto con más y más y adiós amigos ¡Gracias!